¡Hey! El juego más representativo de este señor, últimamente en Nintendo, ha sido básicamente ese No More Heroes, esos dos No More Heroes que salieron para Wii, unos juegos bastante adultos y bastante de un público más, como digo, más adulto y hardcore, digamos, de las pocas cositas de este estilo que hubo en Wii. Así con bastante sangre, desnudos y cosas de estas, al igual que por ejemplo ese juego que estaba en blanco y negro, ¿no? Pues esas son las pocas cosas que salieron en Wii, pues una de ellas, No More Heroes, que también fue bastante bien recibido, fue de este señor. Pues bueno, este señor básicamente hace tiempo que no se involucra con cosas de Nintendo, ¿no? Pero actualmente como Nintendo está haciendo bastantes colaboraciones con empresas tier-party y esas cosas, no sería extraño ver que este estudio, Suda51, se metiera en el ajo, ¿no? La cuestión es que simplemente son unas fotos que ha subido a Twitter en las que vemos como una caja de, bueno, la típica caja de Mario y que después nos envía otra foto con el contenido de la caja que es como una figura así súper guay, ¿no? De todos los personajes de Mario, ¿no? Los principales, Mario, Yoshi, Luigi y además con esa tapa para que no le toque el polvo. Algo bastante chulo, ¿no? También ha dicho este señor, ¿no? En varias ocasiones de que es un fan de Nintendo y tal, tampoco sería extraño que la hubiera comprado él. Pero si le ha enviado un Nintendo a la caja, quizá pueda ser en plan, no sé, en plan de que quizá hagan algo juntos. Algo que ni mucho menos han dicho nada al respecto, simplemente ha enviado la foto de esto. Simplemente. Tampoco hace falta ponernos a especular demasiado, ¿no? Porque no hay nada que especular. Simplemente ha subido estas fotos y queda en el aire si en un futuro habrá un, por ejemplo, Nomor Heroes 3. Entonces, vete a saber. De momento, como digo, hay pequeñas cositas, indicios que quizá indiquen que en un futuro pueda haber alguna cosilla de estas. Como por ejemplo eso de las colaboraciones que está haciendo ahora Nintendo y estas cosas. Y bueno, la otra curiosidad es que Luigi's Mansion, el juego que, bueno, la segunda parte que hace poco llegó a 3DS, pues bueno, tiene una recreativa, va a sacar una recreativa para Japón en verano de 2015. Esta recreativa estará hecha por Capcom. Y bueno, básicamente será una recreativa basada en este último título del fontanero cagueta, ¿no? Digamos, de ese Luigi que, bueno, con la aspiradora esa va atrapando a los fantasmas y tal. Esta recreativa tendrá una mecánica diferente, evidentemente, a la del juego. Simplemente tendrás como mando algo parecido a la aspiradora, ¿no? A la aspiradora que lleva Luigi en el juego, la succionaentes 5000, ¿no? Esa mejora de las succionaentes de la primera entrega, pero bueno, esa que utilizamos en el juego de 3DS. Y la utilizará prácticamente para, bueno, para atrapar fantasmas. La novedad de esta recreativa, que será en primera persona y que, bueno, será como controles de movimiento y tal, para ir succionando los fantasmas y tal. Y será en localizaciones que han aparecido en el juego de 3DS. Básicamente, es una recreativa que no está mal y que va a salir en salones recreativos japoneses en brano de 2015. Algo que, bueno, no tiene nada que ver con nosotros porque aquí en Europa y América no creo o dudo mucho que llegue algo así porque aquí no tiene la misma acogida un salón de recreativos que en otros lugares, ¿no? Prácticamente no hay aquí, de salones de recreativas. Pero bueno, quizá nos indique que puede haber más secuelas, que puede haber más títulos sobre este gracioso fontanero, ¿no? Y quizá, por imaginar, no pasa nada, ¿no? Quizá estarían en primera persona, cosa que aún dudo más. Pero bueno, es la idea que nos han presentado en esta recreativa que, como digo, han presentado como una versión de prueba, ¿no? Con un nivel y tal, la cual no se puede ver jugando ni nada porque no se permitía grabar ni hacer fotos al juego en sí, ¿no? Pero bueno, pero nos hacemos una idea, digamos, y quizá sería una idea interesante para algún título de Wii U, sobre todo con el tema del mando, ¿no? Así que, bueno, estaría bastante bien una continuación de Luigi's Mansion 2 para Wii U, que sería algo que estaría bastante interesante. Pero bueno, esto ya es especulaciones y a ver si se dignan a anunciar algo así, ¿no? Por ejemplo, en el E3 o en algún Nintendo Direct de estos que nos hacen por sorpresa. Así que espero que os haya gustado el vídeo y eso es todo.